Hola, hola, a ver, hola, así, así, hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de Shell Hosting, pero un tanto especial, un tanto diferente a los que vengo trayendo habitualmente. De forma habitual, lo que vengo trayendo son, pues, productos o servicios que puedes instalar y empezar a utilizar de inmediato. Sin embargo, hay veces que, por las circunstancias, quieres desarrollar alguna herramienta y necesitas una base de datos. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es traerte única y exclusivamente la base de datos y un administrador de bases de datos. De forma que lo puedas hacer de todo, de forma local, puedas administrar esa base de datos de forma local dentro de tu VPS y poder trabajar con ella. Recientemente estoy implementando un servicio en RAST, un servicio que es una base de datos, bueno, una base de datos, una aplicación que conecta con una base de datos, en este caso con PostgreSQL, y lo que estoy haciendo es, básicamente, generar toda la parte de la infraestructura, todos los comandos SQL, bueno, los comandos, todas las instrucciones SQL para montar la base de datos, desmontarla, todo el tema de inmigraciones, en fin, todas las operaciones básicas. Y esto es un poco lo que quería hacer. ¿Qué es lo que sucede? Pues que necesitaba una base de datos, una base de datos preferiblemente en un VPS para poder desarrollarlo. Y esto es lo que he hecho. En paralelo he pensado, ostras, pues a lo mejor hay alguien que en un momento determinado quiere tener una base de datos para lo que sea. Porque lo que es indudable es que las bases de datos son brutales. Te permiten tener gran cantidad de información gestionada y organizada para cualquier cosa. Por ejemplo, simplemente guardar recuerdos o guardar evidencias o guardar acciones que en un momento determinado te pueden venir fantásticamente. Pues esto es un poco lo que se trata. Se trata de levantar una base de datos junto con un gestor de base de datos, que en este caso es pgadmin4. Así que nada, vamos al tema y vas a ver que no es tan complicado como te puedes imaginar inicialmente. Así que lo primero es irnos al servidor. Que por cierto, yo creo que ya estoy dentro, ¿no? Bueno, pues ya me he salido. Vale, ya estamos en el servidor, ahora sí. Perfecto. Y ahora lo que quiero hacer es, aquí en selhostic, que ya lo tengo aquí preparado, voy a actualizar. Vale. Bueno, lo primero de todo es, vamos a levantarlo con caddy, como es habitual. Entonces, lo primero era esta parte, copiar, y ahora ya, ssh, digo, perdón. Cade, git, sí, control, v, va. Hacemos el clonado y ahora lo vamos a levantar con caddy. Cdcaddy, 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 perdón, caddy, catreadme, como de costumbre. Y ahora lo único que tenemos que hacer es docker network create proxy. Creamos la red proxy, a través de la que se van a conectar todos los servidores que queramos, todos los servicios. Y ahora un docker compose a menos d para levantar el servicio. Y un docker compose logs menos f, pues para ver si hay algún problemita a la hora de levantar el servicio. Vale. Se ha creado y en principio parece que va todo perfectamente. Vamos a pararlo. Y ahora nos vamos a ir a postgre. Y de nuevo un catreadme para ver las instrucciones. Lo primero es copiar sample.nv en .nv. Vamos a comprobar qué es lo que hay en .nv. Root, root, admin, admin. Vale. Y hay que modificar el fqdn, el servidor. Que en mi caso es servidor linux.es. Admin, admin y la contraseña admin. Vale. Y ahora simplemente vamos a otra vez al este. Cambiar la contraseña si queremos. Hay que crear estos dos directorios. Esta parte. Hay que darle permisos. Vale. Esto hace falta hacerlo con. Chown. 999. Perdón. 999. 999. 2.0. Data. Y. Sudo. Chown. 50. 50. PG. Admin. Oh. 50. 50. No 50. 40. 50. Vale. Vale. Pues ya con esto lo tenemos todo. Y ahora simplemente es docker-compose-f docker-compose.yaml y menos f docker-compose.cadi, que es el que hemos seleccionado. Y ahora app-d. Y con esto ahora. Ah. Bindocker-compose.yaml. Se me ha olvidado aquí definir. Networks. Networks. Se me ha olvidado definir las redes. Internal. Dos puntos. Y ahora lo voy a levantar. Vale. Mientras se levanta voy a corregir este pequeño error. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Es el hostit. Postgres. Y en el postgres lo que tengo que hacer era. En el bit docker-compose-yaml. Añadir. Networks. Dos puntos. Internal. Docker-compose-compose-compose-compose-compose-compose-compose-compose-compose. Ahora lo tengo que subir, que es con bit.commit-am, que le puedo poner, a networks. Vale, ya está subido al repositorio, con lo cual este último paso que he hecho no lo tendrás que hacer. Vale, docker-compose-logs-f, para ver qué es lo que hay. Inicialmente todo debe de estar funcionando. Ahora vamos a hacer un cat.env, que es admin.admin y admin. Vale, vamos a conectarnos, que era pg-admin-servidor-linux.es, perfecto. Ahora si todo va bien nos vamos a conectar, perfecto, admin-admin.es y la contraseña admin. Perfecto, ya estamos dentro. Madre mía, esta es la segunda vez que hago esto, porque la primera vez ha sido un completo desastre. Me faltaban la mitad de las cosas y aún así, como puedes ver, me he dejado el temita este. Vale, bueno, ahora aquí lo primero sería, a ver, registrar un servidor. Vamos a registrar un servidor y el servidor que vamos a registrar se llamaba, a ver, lscat-docker-compose.yaml post-post-gress post-gress post-gress connection post-gress a ver a ver, a ver, a ver, a ver, espera un momento, porque aquí es username cat.nv hemos dicho que es user root root, vale, perfecto, root y password root post-press post-connection madre mía, no he acertado ninguna connection, post ahora no me deja a ver, nombre post- post- ah, que no es que, no vale post-gress espera, 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 post- gre post-gress vale, ahora sí root y la contraseña es root y vamos a guardar la contraseña y este es post- gre así connection ahora sí, ahora sí que se ha conectado ahora sí que se ha conectado perfectamente aquí tenemos la base de datos que hemos, que teníamos ahí definida por supuesto que ahora ya podemos empezar a hacer cosas esquemas esquemas nuestro esquema public tablas aquí ya podemos crear una tabla crear una tabla bueno, aquí sería ya meternos a crear tablas y todo el rollo que tampoco se trata esto pero para que veas un poco lo sencillo o complejo que ha podido ser esto espérate un segundo a ver, properties para que veas simplemente por fijarnos no, el nombre puedes poner el nombre que te dé la gana el server group bueno, pues este es servers pero aquí también podríamos crear a ver file object register créate no, créate database aquí no hay más tools bueno nada bueno, como te estaba diciendo properties para que veas un poco la conexión porque he puesto postgres y el puerto 5432 y la contraseña root que la he guardado como root bueno, pues básicamente todo esto viene de aquí el usuario root la contraseña root esto lo puedes cambiar aquí he definido una base de datos por defecto que es testDB y luego ¿cuál es el servidor? bueno, pues el servidor es postgres el servicio que estoy levantando es postgres con esto ya lo tendría resuelto y ya ves que ya lo tengo conectado ahora ¿qué cosas puedo hacer? pues bueno pues dentro de por ejemplo ah, bueno ya te he dicho que aquí se puede conectar crear una tabla vamos a ver tabla prueba usuario root columnas y aquí ya podemos empezar a crear columnas id tipo de columna un entero que sea primary key que no sea nulo lo que a mí me gustaría que fuera bueno vamos a crear otra por ejemplo añadimos otra que sea nombre que sea un varchar de por ejemplo 64 y que no sea nulo pues ahí lo tenemos ya tenemos nuestra tabla prueba bien creadita SQL bueno aquí simplemente está select asterisco order tal ya está con esto ya lo tendrías esto es un poco para que te hagas una idea vaya simplemente he hecho esta parte básica podríamos hacer aquí un insert este no es a ver no sé por qué ahora 2 2 2 3 está un poquito twesting creo que me ha ejecutado este de aquí me ha ejecutado este de aquí query tool ahora sí select asterisco no solamente sel id from ahora le puedo dar a ejecutar y ahora solamente va a lanzar el id bueno simplemente es para que lo veas y te hagas una idea de todas las posibilidades de todas las posibilidades de cómo instalarlo y cómo funciona en un siguiente vídeo más adelante cuando ya tengamos un poco configurado RAST cuando tengamos configurado bueno cuando tengamos configurado NeoBeam para RAST NeoBeam para Python lo que haré será hacer integraciones hacer pequeñas aplicaciones utilizando esta base de datos con lo cual podremos entrar dentro de PostgreSQL y echar una mirada exactamente qué es lo que se encuentra en el servidor y bueno pues podemos trabajar de una manera mucho más visible esto es lo que nos permite tener un servicio como puede ser PGAdmin4 para gestionar la base de datos PostgreSQL y poco más esto es un poco lo que te quería contar y lo que quería que vieras conmigo así que nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego PGAdmin4 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 PGAdmin4